Ahora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NBR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Ceci está en el cole, pero nos hizo llegar su material que ahora escuchamos. Hola Alfredo, equipo audiencia, buen día. Bueno, hoy les traigo un escrito que me nació cuando me encontré con un objeto que me llenó de emociones y se llama el reloj de la abuela. Reloj de números dorados, marca Casio de plata. Reloj que fue del abuelo, reloj que algún día fue tuyo. Lleno de años y recuerdos. Reloj de esos de los buenos, de los de antes. Todavía hoy marca bien la fecha y la hora. El mismo que cuando tu corazón dejó de latir, seguía en tu mano, con su incesante tic-tac, como acompañando ese eco de tu corazón anciano. Reloj de diez de fiesta o soledad. Reloj que nunca necesito arreglo, siempre frío en tu arrugada y suave muñeca. El reloj que me llena los ojos de lágrimas. Porque no es cualquiera, es el tuyo, el del abuelo. El que vos llevaste en su memoria, el que hoy lleva la abuela en la tuya. El que quiero llevar yo. Reloj mágico, lleno de memorias. Reloj que marca bien la hora, pero que está, para siempre, petrificado en el tiempo. ¡Qué belleza! Me quedé esperando más, Ceci, como que más contaba de ese reloj, igual cuenta toda una vida. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ceci, felicitaciones, muchas gracias. Gracias a Cristina y a toda la familia, esa hermosa familia a la que queremos mucho. Estamos en tu vida, las 24 horas. Estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. NBR, la radio, 90.5.